Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ana Karen Rubalcaba y les voy a mostrar un video por parte de Brigadas Culturales. Y lo que vamos a realizar hoy va a ser una selva y los materiales que vamos a necesitar van a ser hojas del jardín, una hoja blanca y pintura verde. La pintura verde, recuerden que se hace con amarillo y azul, mitad y mitad. Lo que vamos a hacer es colocar nuestras hojas del lado del frente y las vamos a pintar. Ya teniéndolos bien pintaditos, lo vamos a poner en la hoja. Y así con todas nuestras hojitas. Hay que encontrarle el lugar más o menos donde nos guste. Por ejemplo aquí, esta de aquí, esta me la voy a poner. Pueden apoyarse también con un pincel para que sea un poco más rápido. Y lo ponemos encima del agua. Tratamos de marcar bien, bien, bien. 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 ya que lo tenemos así lo marcamos bien sobre nuestra hoja de papel y ya levantamos miren y con esto si quieren pueden jugar con colores lo pueden poner por ejemplo las nubes el sol bueno entonces pues esto sería todo muchas gracias no olviden suscribirse y darle like